Evangelio del 7 de junio 2013, Lucas 15, 3-7 Entonces Jesús les dijo esta parábola, ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros, y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo, por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando, por supuesto, el Sagrado Corazón de Jesús. Conviene leer algunos trozos, primero de la antífona de entrada, que es Tomá, del Salmo 32. Los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad, para librar de la muerte la vida de sus fieles. Y de la primera lectura, que es Ezequiel 34, 11, 16, Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, como un pastor vela por su rebaño, cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas, iré por ellas a todos los lugares, donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y la haré volver, y haré volver a la descaldeada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil. E inclusive, de la segunda lectura, de la carta a los romanos, dice, Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. La prueba de que Dios nos ama hasta en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Los proyectos del corazón del Señor subsisten de edad en edad. ¿Qué vemos en el Evangelio? Este Evangelio clásico tan hermoso. Jesús está diciéndole a estos fariseos y escribas, ¿Quién de ustedes que tiene sin oveja, si se pierde una, no deja a las demás que no están perdidas? Y va y la busca hasta que la encuentre, a buscar la que se perdió. Pensar que nosotros, en la historia salvífica, habíamos estado todos, habíamos estado todos en pecado, como dice San Pablo. Él nos dejó el Señor caminar en pecado para poder usar la misericordia con todos. No nos deja solos el Señor, sino que va detrás de nosotros a buscarnos. Como lo dice el propio Señor Jesús, si se pierde una, va a buscarla hasta que la encuentra. Y fíjense lo que dice el propio Señor. Cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros y la regresa a casa. No es con nuestra fuerza como vamos a regresar a la casa del Padre, ni siquiera a la santidad de Dios, sino por la fuerza, por los hombros del Señor Jesucristo, por el amor del corazón del Señor Jesucristo, que ha derramado hasta la última gota de su sangre en la cruz, en el pretorio, en el vía crucis, por ti y por mí, para mostrarte el camino que conduce al Padre, para mostrarte el amor de que es capaz este sagrado y bendito corazón del Señor. Esa es justamente el compartirnos. Cuando la encuentra, se la pone contento en sus hombros y la lleva a casa. Y cuando llega a su casa, dice, alégrase conmigo, porque he hallado la hueja que se me perdió. Dice, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos. ¿Dónde están esos justos? Pero ciertamente en ninguna parte del mundo probablemente pueda haber esos justos en el cielo, en los ángeles de Dios. Pero fíjense la alegría del Señor, cuando cada uno de nosotros, pecadores, nos arrepentimos y buscamos verdaderamente el rostro del Señor. Nuestro Padre Eterno, Su Hijo Santísimo, y el Espíritu de Amor se alegran más por uno solo de nosotros que por 99 de sus ángeles. El Salmo responsorial también es hermoso. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada nos falta cuando el Señor nos viene cuidando. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa. ¿Cuál mesa? La mesa de la Eucaristía. Hoy es solemnidad. Hoy, no porque tengamos obligación, sino por el propio amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Vayamos a la Eucaristía. Vayamos a la Cena del Cordero. Que podamos decir la oración con todo el corazón. Señor, al celebrarse hoy la solemnidad del corazón de Jesús, en la que recordamos el inmenso amor de tu Hijo hacia nosotros. Te suplicamos, Padre Todopoderoso, que nos concedas alcanzar de esa fuente inagotable la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina. Y es Dios en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Hermanos, hoy es un día de alegría. Hoy es un día de gozo. Porque el que es amado se llena de alegría. Y tú, cada uno de nosotros, somos infinitamente amados por este corazón del Señor. Este corazón que representa el amor de la Santísima Trinidad. Que como bien dice San Pablo, quiso mandar al Verbo a encarnarse para pagar por tus pecados y los míos. para justificarnos cuando éramos pecadores. Llenémonos de alegría porque Dios, Dios mismo se ha vuelto nuestro Pastor y nos ha ido a buscar allá donde estábamos perdidos. Y nos lleva en sus hombros hasta que lleguemos a la Casa del Padre. Nos alegramos también de todos estos bienes que nos han llegado a través de la voluntad de la Mediadora de todas las gracias. Dios, hermanos, que Dios les bendiga.